Con una marcha pacífica, pobladores y concejales pertenecientes al municipio de Santa Lucía del Camino exigieron la liberación inmediata del secretario municipal de la zona, Armando Calderón Jiménez, quien aseguraron fue detenido y encarcelado injustamente por el edil de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta Escudero, el pasado 31 de diciembre del año 2014. Así lo manifestó la esposa del afectado, Verónica Berenice Vázquez. Porque no está de acuerdo con cómo está manejando el recurso, ¿sí? Por eso los está encarcelando, porque ellos no están dispuestos a someterse a lo que él dice y lo que él quiere es llevarse el recurso de Santa Lucía y se lo está llevando y lo está ocupando para encarcelar a las personas. Armando Calderón Jiménez es del casco, ¿sí? De aquí de Santa Lucía. Por toda esta gente es conocida y sabe perfectamente que el delito que él le fabricó no es cierto, es mentira todo lo que está haciendo. El recurso de Santa Lucía que debería ser ocupado para los servicios, para el agua, para la pavimentación, para todo esto, lo está ocupando para encarcelar a gente inocente. La esposa del secretario explicó que desde hace seis meses Huerta Escudero ha encarcelado a otros integrantes del cabildo bajo diversos delitos, los cuales se limitó a mencionar. Explicó que hasta el momento el presidente municipal no les ha dado respuesta alguna respecto a las detenciones. Ya amenazó que faltan otras cuatro personas más. En total son los siete regidores a los que los quiere tener igual de esta forma. Empezó primero con el señor Ángel Sierra y con el señor Fortunato hace seis meses. El señor Fortunato hace seis meses que está recluido en la penitenciaría de Iscotel. Ahora mi esposo, el 31 de diciembre, hizo, fabricó este delito y nos fueron a detener a nuestro domicilio. No da la cara, señorita. Estamos viendo que ni siquiera sale. No sale y ahí está escondido. José García, esa es su camioneta. Camioneta que vendió al pueblo por esa camioneta. ¿Dónde, señorita? No da la cara. Eso venimos a que diera la cara, pero no sale. Berenice Vázquez añadió que han recibido amenazas por parte de Galdino Huerta, quien asegura no puede ser destituido del cargo, debido a que cuenta con el apoyo de funcionarios federales. Finalmente responsabilizó a Huerta Escudero por cualquier atentado que puedan sufrir los familiares de los aún detenidos y pobladores en general. Diciendo y amenazándonos que no le podemos hacer nada, porque el señor gobernador José Murat, que yo sé que no tiene metidas las manos aquí, está diciendo que él es su padrino y que no le van a poder hacer nada, ¿sí? Porque él es el padrino y él le ayuda a hacer todo este tipo de cosas. Es que liberen a mi esposo. Eso es lo que quiero, que liberen a mi esposo, que nada tiene que ver en esto. Y cualquier cosa que nos pase a mi familia, a mi esposo y a todos los que estamos en esta manifestación, le hago responsable a Galdino Huerta, presidente, dice él, de Santa Lucía del Camino, porque aquí no ha hecho nada. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.